La recomendación entonces para las personas que ya han sido detectadas con pólipos gástricos es que disminuyan los factores de inflamación dentro de su dieta tener horarios regulares de comida que traten de comer despacio que no tomen alcohol evitar comer muchos alimentos calientes y picantes bien interesante el papel que están fungiendo muchas de las frutas y las verduras que son altos en antioxidantes y producen una microbiota mucho más sana Hay que recordar que siempre, una vez que se detecta cualquier tipo de anomalía en el cuerpo es necesario visitar a una especialista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!